¡Ya! 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 ¡Lasica! ¡Lasica! ¡Oh! 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 Bas bouco ¡Ay ay ay annoying ya! ¡O see! ¡O see! ¡O se! ¡Lasica! ¡Hola salgan! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vete, 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 vete! ¡Vamos, vete, 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 vete! ¡Vamos, vete, 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 vete! ¡Vamos, vete, vete! ¡Vamos, vete, 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 vete! ¡Vamos, vete, vete, vete! ¡Vamos, vete, vete! ¡Vamos, vete, vete! ¡Vamos, vete, vete, vete! ¡Vamos, vete, vete, vete! ¡Vamos, vete, vete! ¡Vamos, vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 inteligente sí ¿Qué? Ya está puesto en un 3, 4 Los vamos a hacer el 3, 4 Ahí bien, ahí bien No es bien, no es bien, no es bien Ahí bien, ahí bien Hombre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Repete lo que es que es un chistito Repete lo 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 que es un chistito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rol! 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 ¡Rol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Archidando! ¡Sosteve un alto nuevo pechito! ¡Archidando! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!